El bolero de la millón Aquel que castiga un poble Mientras el poble dormía Yo vi que es un miserable Que vorrá apuntar el día En que despertará del somni Y tastará la fe amarga D'aquell poble Que sota el seu jo patria S'escolta la remor D'un marejol D'un home prem el punt Desperta tribolat Fet un malson Enllagui més els ulls Y entre es llenç Rebuscaba La tevia amada Espera algún senyal Semblava que dormia al seu costat Pero ya feia a temps Que estaba al despertar Y entre es llenç 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 Que también está bien despert Y en las finestras sancen en las llums van a obrirse los carreras con barines movidas de un impuls, donde ya será que no es y sal, sal, pares, sal, sal, frí, esquena contra, esquena, pita, bufí y muscle contra muscle, flor de estil, beber, fumar, carnes, desdrencar, un vidre Y si no lo haces por mi, haz eso por el que yo lo haré por tú Los que ya nos han dejado, los nuestros vecinos y los que no han nascido. El Señor ya no ha perdido pensar, en pobo en todos los pueblos de este mundo, que ahora nos queda humana dignidad y un tema germanás. El Señor ya no ha perdido pensar, en pobo en todos los pueblos de este mundo, que caras que la humana dignidad y un tema germanás, sense cap bandera. Gracias por ver el video.